¿Qué es el cambio de la plataforma? ¿Qué es el cambio de la plataforma? ¿Qué es el cambio de la plataforma? Nosotros venimos trabajando, tenemos un plan estratégico que efectivamente hacia el 2018 hemos ya iniciado la elaboración de ciertos productos que yo creo que impactarán en los siguientes años. Uno es por decir la plataforma de ingresos. Este mecanismo va a permitir que los contribuyentes puedan tramitar el 100% de sus solicitudes y sus declaraciones a través de una plataforma amigable ad hoc a las necesidades de cada contribuyente usuario. Hoy si uno quiere presentar una declaración probablemente tiene que saber qué campos llenar y qué campos no llenar de toda esa declaración y por ende incurre en costos contratando a profesionales que lo puedan asesorar. La idea es de que esta plataforma sea amigable y le construya el formulario ad hoc a las necesidades del contribuyente ya sea porque quiere presentar una declaración o porque quiere presentar algún tipo de solicitud. Otro hito yo creo importante, estamos trabajando en construir el expediente virtual, vamos a empezar con el expediente virtual de cobranza coactiva con el fin igual de seguir reduciendo los costos y hacer más predictibles los procedimientos. También estamos implementando la fiscalización electrónica, recordemos que en el 2014 se introdujo este cambio en el código tributario que permitirá hacer una pre, si quieren, determinación de deuda al contribuyente. Este tendrá la posibilidad de presentar los descargos también de manera virtual y de esa manera poder evaluarlos. Sí, la idea es generar esta cultura de que las notificaciones le van a llegar al buzón electrónico, pero recordemos que además nosotros hacemos un servicio donde a su celular también le pueden llegar cierta información, ya sea por correos, a través de sus correos personales o ya sea a través de mensajes de texto que le generen llamadas o alertas respecto a la información que está recibiendo en su buzón. Se mantiene la meta de 94 mil millones para este año, ello a pesar de que se ha incrementado el monto de las devoluciones, nosotros habíamos proyectado este año un menor porcentaje de devoluciones, sin embargo ahora los nuevos datos nos dicen que serán algo de 15 mil millones, estos son 3 mil millones más de lo que se devolvió el año pasado, con lo cual yo te podría decir que la recaudación bruta en general este año se proyecta crecer en algo de 7 mil millones.